El pueblo ecuatoriano Por el compañero presidente Rafael Correa Delgado Y por nuestros asambleístas Hemos cambiado muchas cosas Carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales Escuelas del milenio Pero el cambio más importante No es necesariamente Ni la matriz energética ni la matriz productiva El cambio más importante que hemos vivido los ecuatorianos Es el cambio en nuestra forma de pensar En la matriz del pensamiento En la forma de vernos a nosotros mismos De saber que somos capaces De construir nuestro presente y nuestro futuro Y nuestro presente y nuestro futuro Se construye con la revolución ciudadana Con Alianza País Con el Frente Unidos Con el líder de nuestra revolución Rafael Correa Delgado